¡Suscríbete! Vamos a necesitar un cofre Alrededor de 15 tolvas Para hacer el mecanismo Y pues los pollos que vamos a necesitar Así que vamos a hacer un cuadrado de 3x3 De esta manera Vamos a bajar todo O vamos a bajar los 3 ¡Eso no! ¡Uf, men! Simplemente quitar Acá también Vamos a dejar por lo mientras La columna del medio Esa la vamos a necesitar Vamos a dejar esta columna de aquí Vamos a tomar la base de las tolvas Vamos a poner una tolva aquí Nos vamos a agachar Vamos a poner una Luego vamos a poner otra por acá En el lado Y luego vamos a poner otra de dos por acá De esta manera Acá nos queda una cruz Luego vamos a poner esto de esta manera Y como digo Todo esto que estoy diciendo Es totalmente agachado Vamos a quitar dos capas por acá También de tres bloques Ok Ya podemos quitar estos dos Y ahora vamos a poner lo que sería Que nos vamos a agachar Y vamos a poner una tolva Abajo de la tolva de en medio Vamos a poner un cofre En esta parte de acá De esta manera Vamos a poner Agacharnos Nos vamos a poner a agachar Coño Vamos a poner una tolva aquí Otra tolva aquí Y otra tolva aquí Y vamos a Y vamos a A salir Vamos a Pasar a Por todo esto Y por acá también Y ya Lo único que falta pues Es Bordear lo que es nuestra 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 granja De esta manera Vamos a poner Un cofre Ya pues El último paso Sería Lo que es Pues Pasar los pollos O poner pollos De esta manera Pues sería poner pollos Así que nada Pues ya Eso sería todo Ya lo único que faltaría Pues es cuando Ustedes crean que es tiempo Pues venir Y ya Recojar lo que hayan Dejado los pollos Así que nada Eso sería todo Espero que les haya gustado Si les gustó Pues no olviden dejarme Su like Y su suscripción Que me apoye muchísimo Para seguir recibiendo más Vídeos como está el canal Espero que les sirva Esta maravillosa Crean que me despido Aquí con el pollito Y nos vemos